Tierra Cali Regreso tu viejo amor y me robo lo que abandono Solo estaré, ese amor se fue y no lograré verlo regresar Te volvió a mentir que te haría feliz y se que tu no eres para mi Nunca creí que regresaras al pasado si ese amor según ya se te había olvidado Porque mentí ni hacerme sentir tanto daño De ser así yo no me hubiera enamorado Nunca creí que regresaras al pasado Te conocí y estabas hecha un mar de llantos Regresa pues y te deseo mucha suerte Pregado yo que te amo y no puedo tenerte Y anda vete y te deseo suerte Nunca creí que regresaras al pasado Si ese amor según ya se te había olvidado Por que mentir y hacerme sentir tanto daño De ser así yo no me hubiera enamorado Nunca creí que regresarás al pasado Nunca creí que regresaras al pasado Nunca creí que regresaras al pasado Tierra Cali Tierra Cali No me dejes así No me dejes así No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tu estas junto a mi Yo me siento en el cielo Y si tu te me vas Ahora si yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Y lo harías pedazos Si tu te vas de mi No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche Sin tu amor Ven que en mi cama te extraña Todavía las sábadas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tu estas junto a mi Yo me siento en el cielo Y si tu te me vas Ahora si yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tu te vas de mi No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche Si te vas moriría esta noche Sin tu amor Ven que en mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor Me pierdo sin tu amor No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche Sin tu amor Ven que en mi cama te extraña Todavía las sábanas Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor Me pierdo sin tu amor Porque soy un mal nacido No quieres saber de mi Por mujeriego que he sido Muchas veces prometí Que cambiaría de vida Y no pude resistir Y me entregué a esa niña Perdón, te pido perdón Creí que ya no te amaba Y es que pensaba yo en ti Cada vez que la besaba Perdón, te pido perdón Vete y no quiero que vuelvas Vete y no quiero que vuelvas No merezco ya tu amor Porque soy de mala hierba Y te pido que me perdones Una vez más Y es la calle Muchas veces prometí Que cambiaría de vida Y no pude resistir Y me entregué a esa niña Perdón, te pido perdón Creí que ya no te amaba Y es que pensaba yo en ti Cada vez que la besaba Perdón, te pido perdón Vete y no quiero que vuelvas No merezco ya tu amor Porque soy de... Porque soy de mala hierba Tú me puedes Nacht ¡Oh y Jay! Ya no quiero saber A qué hora sale el sol Ni tampoco escuchar Canciones del amor Debo reconocer Que me enseñaste a amar Pero sin ti aprendí Lo duro que es olvidar Yo ya no quiero saber Que tú querés regresar Cuando te fuiste Fue puro llorar Yo solo quiero saber Que tú sepas la verdad Que me enseñaste a amar Y a olvidar Yo ya no quiero saber Que tú querés regresar Cuando te fuiste Fue puro llorar Yo solo quiero saber Que tú sepas la verdad Que me enseñaste a amar Y a olvidar Si ya me hiciste sufrir Mejor no regreses No regreses Por favor Ir cali Debo reconocer Que me enseñaste a amar Pero sin ti aprendí Lo duro que es olvidar Yo ya no quiero saber Que tú querés regresar Cuando te fuiste Fue puro llorar Fue puro llorar Yo solo quiero saber Que tú sepas la verdad Que me enseñaste a amar Y a olvidar Yo ya no quiero saber Que tú querés regresar Cuando te fuiste Fue puro llorar Yo solo quiero saber Yo solo quiero saber Que tú sepas la verdad Que me enseñaste a amar Amar y a olvidar Y échale mi tierra a Cali En diciembre al niño Dios Yo le pedí Que pasara yo Una linda Navidad Después a Cupido Le solicité Que flechara en mí Un amor de verdad Pero nadie, nadie Nadie me pudo escuchar Nadie me entendió Aunque me vean llorar Ya viene febrero Y quiero pasar Un día muy hermoso De amor y amistad Ay San Valentín Que ya encuentre el amor Yo quiero tener Una vida mejor Por ti celebramos Amor y amistad Pero a mí me has dado Pura soledad Ay San Valentín Que ya encuentre el amor Un amor sincero Quiero tener yo Que viva conmigo Hasta la eternidad Y muchos febreros Podamos pasar Pero nadie, nadie Me pudo escuchar Nadie me entendió Aunque me vean llorar Ya viene febrero Y quiero pasar Y quiero pasar Un día muy hermoso De amor y amistad Ay San Valentín Que ya encuentre el amor Ya quiero tener Una vida mejor Por ti celebramos Por ti celebramos Amor y amistad Pero a mí me has dado Pura soledad Ay San Valentín Que ya encuentre el amor Un amor sincero Quiero tener yo Que viva conmigo Hasta la eternidad Y muchos febreros Podamos pasar Te esperaré Te esperaré Entregarte a mí Es lo que faltó Para hacerte feliz Como el humo Se esfumó el amor Como las aves Se nos fue volando Un poquito tiempo Lleno de ilusión Después de tanto Que estuve esperando Cuando nacimos Es puro llorar Cuando morimos Nos vamos llorando Me diste un tiempo Y no pude alcanzar Que me amarás Como yo te amo Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te convenceré Que yo soy de ti Y tú para mí Te esperaré Te esperaré Si a alguien le das Lo que respeté Prefiero morir Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Entregarte a mí Es lo que faltó Para hacerte feliz Mi amor Una noche más Por favor Entregate a mí Y te juro Que yo soy de ti Y tú para mí Y tú para mí Y tú para mí Es lo que faltó Para hacerte feliz Entregate a mí Es lo que faltó Para hacerte feliz Quiero saber Dónde andarás Dónde tengo Mientras amor Qué es lo que harás Qué sentirás Si no estoy yo Quise buscar Quise encontrarme En tu imaginación Oh mi bebé No me encontré He de llorar Quise oír Mi nombre en tus labios Y me nombras De al fin Deseas bebé Ven pronto te extraño O moriré Quise buscar Quise encontrarme Quise encontrarme En tu imaginación Oh mi bebé Oh mi bebé Te amaré Te amaré Mil años más Quise buscar Quise encontrarme Quise encontrarme Quise encontrarme En tu imaginación Oh mi bebé Oh mi bebé Oh mi bebé Quise encontrarme Oh mi bebé Oh mi bebé Oh mi bebé Como me duele entender, que esto se puede acabar Otras parejas no llegan al final, y se juraron amor de verdad Yo quisiera que tú y yo, no perdamos el amor Que noche a noche aumente más y más, y que por siempre nos tratemos igual Como cuando éramos novios, que muchos besos te di Como la primera noche, que te entregaste a mí Como la ansiosa espera, de un hijo que iba a venir Como los días tan hermosos, que tú me haces vivir Ir a Cali Yo quisiera que tú y yo, no perdamos el amor Que noche a noche aumente más y más, y que por siempre nos tratemos igual Como cuando éramos novios, que muchos besos te di Como la primera noche, que te entregaste a mí Como la ansiosa espera, de un hijo que iba a venir Como los días tan hermosos, que tú me haces vivir Como cuando éramos novios, que muchos besos te di Como la primera noche, que te entregaste a mí Como la ansiosa espera, de un hijo que iba a venir Como los días tan hermosos, que tú me haces vivir Y en la cama Como la ansiosa espera, de un hijo que iba a venir Quiero saber dónde andarás, si sufres tú como mi corazón Quiero saber, si me olvidaste, que me arrancaste Y que no piensas en mí Porque estoy loco por ti, loco por ti El mundo es un manicomio sin ti Porque estoy loco por ti, loco por ti La vida no es vida si no estás aquí Ay, es que estoy loco por ti, chiquilla Tierra calca, calca Quiero saber dónde andarás, si sufres tú como mi corazón Quiero saber, si me olvidaste, que me arrancaste Y que no piensas en mí Y que no piensas en mí Porque estoy loco por ti, loco por ti El mundo es un manicomio sin ti Porque estoy loco por ti, loco por ti Porque estoy loco por ti, loco por ti El mundo es un manicomio sin ti Porque estoy loco por ti, loco por ti Porque estoy loco por ti, loco por ti La vida no es vida si no estás aquí Tierra calca Tierra calca Y su electrocumbia ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la que me dijo que yo era su amor? Y que me juro amor eterno Y que se moriría por mi Y que ahora me está matando, pues ya se va de aquí ¿Dónde está? La que llenó mis días de alegría y felicidad La que me entregó su alma y su cuerpo La que quiere hacer el amor completo La que con ella se va, mi vida, si ella se va Lloraré, mis lágrimas llenaron un río, llenaron un mar Me bañaré con mis lágrimas, con mi llanto y mi soledad Lloraré, pero deseo que te vaya bien Y que te amen como yo te amé Y que por siempre yo te adoraré Electro cumbia por tierra caliente ¿Dónde está? La que llenó mis días de alegría y felicidad La que me entregó su alma y su cuerpo La que quiere hacer el amor completo La que con ella se va, mi vida, si ella se va Llorar Lloraré, mis lágrimas llenaron un río, llenaron un mar Me bañaré con mis lágrimas, con mi llanto y mi soledad Lloraré, pero deseo que te vaya bien Y que te amen como yo te amé Y que por siempre yo te adoraré Gracias por ver el video